Hola Beto, buenas noches. Hola. Estamos aquí con Beto Erasmus. Hey, what's up, man? Betico, cuéntanos un poquito acerca de tu personaje. Es un personaje muy bonito que lo creamos con el director como desde el amor y es un personaje que aunque les diga todo esto así tan lindo, es el que paga a los torcidos y que lleva la plata hacia el contador de una empresa que es constructora. Cuéntanos un poquito, ¿qué estás haciendo? ¿Qué ha pasado con los stand-up comedy? Stand-up comedy va en el arte de Mamar Gallo y tenemos una banda que se llama La Mamando Gallo Little Band, que es con Juan Galeano, con esta Alejandra Monsalve, está Miss Big Jenna, que es nuestro vocal, Juan Pablo Lizarazo, que es el productor, Juan Galeano es el director musical y hacemos el rap del rollo, entonces vamos en eso, vamos, yo creo que en septiembre arrancamos una temporada en Bogotá y seguimos, vamos en un par de ciudades ahí a voladitas. Muy bienvenidos. ¿Dónde podemos? O sea, darnos tus redes sociales, por favor. Tengo un canal en YouTube que se llama Dama Mano Gallo y www.betoarango.com. ¡Suscríbete al canal!